Yawmari Hey yo Hey yo Nico Nick Chuar Nick Chuar Dice Hazmelo ahí Mueve pa' mi Ando todo loco y todo por ti Hace mucho frío por acá en la trip En tu pieza pa' abrigarme ahí Te extraño bebé, ya te quiero aquí Juego de las aretes, en juego mi piel Que rosa tu boca y se siente tan bien Cuento los minutos pa' volverte a ver Ah Dejando de lado cosas por usted Me alivia tu canto y encanto bebé Se me caen llantos y tanto esperé Mi piel le cae mal tu catuso de piel Ya no se que hacer Tu tranquila oscura que estaremos bien Cuando en lo oscuro se ilumine Mientras voy tomando sorbo de café Pa' que Quedarte pero no me va a alcanzar Nah Mejor me queda amarte Y quedarme con esta gran paz En serio Todo lo que hago para ti no es un misterio Quiero tenerte siempre En mi labio que me cure Ya que esta muy cortejado por los nervios Quiero comerte como un animal Morder tu piel como un canibal Y saborear tu linda fragancia Dulce como los hongancias Y llevarte a la luna en paz Mueve pa' mi Ando todo loco y todo por ti Hace mucho frío por acá en la trip Voy a tu pieza pa' abrigarme ahí Te extraño bebé Ya te quiero aquí Juego de las aves te juego mi piel Que rosa tu boca y se siente tan bien Cuento los minutos pa' volverte a ver Dejando de lado cosas por usted Me alivia tu canto y encanto bebé Se me caen chato si tanto esperé Mi piel de caimán toca tu suave piel Ya no se que hacer tu tranquilo Cura que estaremos bien Cuando el oscuro se ilumine Mientras voy tomando sorbo de café Mantengo despierta mi mente Se muere por volver a verte Yo de otro planeta como este Por lo mas lindo de los terrestres Yo se que será eminente Que la pelea venga frecuente Pero yo estoy bien consciente De calmar tus aguas ardientes baby De calmar tus aguas ardientes Tu pelo liso es mi fuente Si se corta pierde los poderes Quiero ayudarte en lo que haceres Aburrámonos de los deberes Muchas veces pienso de adevera Debería siempre agradecerte YAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Gracias por ver el video.